Pues chistosonas del fin de semana, este sujeto que es la copia barata de John Oliver, usted sabe, este gran comediante que tiene todavía, creo, su show en HBO, en HBO, pues tiene desafortunadamente una copia muy barata y chafa, que desafortunadamente se origina en México, que se llama Chumel Torres, un sujetillo ahí que fue representante del movimiento emo en su momento, y hace tiempo, en este conflicto que hubo de tribus urbanas y etc., fue el representante de los emos, y que de pronto a alguien se le ocurrió que era chistosón, y le empezaron a dar espacios aquí y allá, hoy tiene muchísimos seguidores, esa sí es una realidad, pero su carrera es claramente una copia barata de lo que muy bien hace John Oliver ahí en HBO. Bueno, desafortunadamente este sujeto, Chumel Torres, se ha convertido en uno de los baluartes de la ultraderecha, uno de sus principales representantes, no solo porque los apoya en la ultraderecha, no solo porque los apapacha, porque ha, por ejemplo, sido parte de sketches con expresidentes que fueron verdaderamente lamentables para nosotros como Enrique Peña Nieto, sino porque sus ideas son de racismo, de clasismo, ha expresado una serie de veces su absoluto racismo, su clasismo, su discriminación, él asegura que es comedia y que es burla, humor negro y no sé qué, pero no, 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 en realidad pues es, son recursos muy, muy básicos para hacer reír a la gente, es el no mantener la comedia en lo, ¿cómo decirlo? Como buscaba siempre Lucille Ball y Desi Arnaz, ¿no? Mantener la comedia, pues vamos, clásica, ¿no? No so es, él como muchos desafortunadamente le apuesta al racismo, a los chistes sobre las minorías, a la pendejada, al golpeteo, ¿no? Al garrotazo, jajaja, al pastelazo, ¿no? Ese es el tipo de comediante, entre comillas, que es Chumel Torres. Entonces, a muchos les gusta, sí tiene un chingo de seguidores, esa sí es la realidad. La gente está fascinado con alguien como Chumel Torres, eso pues pasa, ¿no? A lo largo de la historia, a la gente le gustan los pastelazos, les gustan los chistes étnicos, ¿no? Como los que hace Chumel Torres, pero pues queda exhibido como precisamente un principal representante de la ultraderecha con muchísima tendencia. Y a mí, su seguidor me puede decir, ay, sí, tú eres un chairo apapachador de López Obrador, cromador de López Obrador. No, pues, que digan lo que quieran. Pero, en todo caso, en la vida, aquí en Sin Censura, seríamos como Chumel Torres. Él es un, yo no lo, ni siquiera le consideraría un comediante, aquí somos periodistas, y no le consideraría nada, ¿no? Bueno, pues resulta que Chumel Torres retuiteó a la coordinadora de Morena, Citlaly Hernández, a la secretaria general de Morena, disculpe usted, de Morena, Citlaly Hernández, senadora con licencia de Morena, puesto que había, Citlaly tuitea, si Morena ya gobernara, la gasolina costaría máximo 10 pesos el litro. Y Chumel Torres escribió en Twitter, se me hace que se va a tener que tragar sus palabras, ¿no? Citlaly Hernández le contestó a Chumel Torres de una manera magistral. O sea, creo que nadie le había puesto una madriza tan horrible a Chumel Torres. No sé si alguna vez lo madrearon en la primaria, en la secundaria, en la prepa, o durante los disturbios de estas diferencias entre los emos y los punks, se enfrentó a algún tipo de situación violenta, porque fue muy violenta esa manifestación. Pero creo que la peor madriza que ha recibido Chumel Torres en su vida es la que le puso Citlaly Hernández. Le responde, con Peña Nieto, así hace sketch a modo, a pesar de que la gasolina pasó de 11 pesos con 25 centavos en enero de 2013 a 20 pesos con 61 centavos en diciembre de 2018. No ha disminuido más, pero el costo de la gasolina ha mantenido muy estable. Se ha mantenido muy estable. No hay más gasolinazos. Hoy eres crítico, entre comillas. ¡Qué bien! Otro logro de la cuarta transformación. Y pone la carita, este emoji de la cara boba, ¿no? Al revés. Le digo, creo que nadie había madreado tan feo, tan horrendo a Chumel Torres. No sé si se esté en estos momentos reparando el asteisco de la madriza que le pone, pero pues bueno, ahí lo tiene usted. No nos queríamos ir sin plantearle esta muy interesante nota, muy interesante situación. Y miren, ya llega Vicente Serrano en un ratito más. En 25 minutos regresa la edición ya en forma de Sin Censura con Vicente Serrano. No se lo vaya a perder. Tenemos un programa de agasajo. Grandes colaboradores hoy aquí en Sin Censura. Va a estar con nosotros Ricardo Sevilla, la queridísima Lina Duarte, la licenciada Laura Ceballos Alcázar. Va a estar buenísimo. También estará con nosotros el monero Fisgón, Rafael Barajas. Así que no se vaya a perder el programa en unos 24 minutos. En 24 minutos se va a poner de agasajo. Va a ser fantástico. Nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.